A la altura del Puente Vita, el día de ayer por la noche, se ha iniciado de oficio una causa penal por el delito de otros estragos e incendio, toda vez de que el Ministerio Público considera que se deben investigar los indicios o cuál habría sido el motivo del incendio, ya que han habido también víctimas cercanas al edificio. Se están iniciando las acciones investigativas, esta causa está a cargo, el fiscal Manuel Saavedra, hoy se está iniciando, se va a realizar el registro del lugar del hecho y todas las actuaciones pertinentes para poder evidenciar las causas de este incendio. Se está valorando todo aquello, se ha tenido conocimiento de que han caído varios escombros alrededor del edificio donde habrían casetas, donde habrían puestos, en el cual las señoras habrían sido víctimas del mismo. Se va a valorar cuántas son las víctimas, cuáles son, se va a tomar también declaraciones de testigos para que podamos evidenciar cuál es el motivo y cuántas a cabalidad tenemos las víctimas. ¿Se van a convocar a los dueños del edificio? Claro, se va a mandar a convocar a todos, van a declarar, tanto testigos, tanto el administrador, el dueño del edificio y todos aquellos que estuvieran a cargo tal vez de la construcción, de alguna conexión. Por eso que se está iniciando de oficio las investigaciones para que podamos llegar a la verdad histórica y podamos determinar cuáles serían los móviles o cuáles o quiénes habrían sido implicados en este incendio. Doctora, ¿se conoce la situación legal del edificio? Evidentemente se lleva un proceso por daño calificado y es por territorios del ENFE en el cual se está investigando. Este es otro hecho, se tiene una causa penal, la misma está en la etapa preparatoria.